En mi búsqueda fue mi arborzón de convertida Pide de comer, te llamo por su salida Con la cordillera que me daba la salida La paz de la ambiguita, le pasó un monocultor Por el escólico, por el escólico, por el escólico Y por qué se pago con lo de tono y personamiento La voz y su foto, en mi previa, la vida Porque no me mató En mi búsqueda, lo jujaba, lo jujaba, lo solucionario En mi búsqueda, lo jujaba, lo solucionario Así que todas las cosas no necesarias Yo no tenía que todos los días de acosario En mi búsqueda, lo jujaba, lo solucionario En mi búsqueda, lo jujaba, lo solucionario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!